Vamos a tener una semana completa prácticamente para desarrollar la jornada nacional de vacunación que tiene un lema muy especial que es refuerza tu defensa, las vacunas funcionan. Es una invitación a toda la comunidad del municipio de Pradera y vamos a tener desde el 21 hasta el 28 una jornada muy intensa para que los niños, inclusive los adultos, pues hagan uso de estas vacunas que son importantes para la salud. Específicamente el día, digamos fuerte, va a ser el día 28 que es el día sábado donde vamos a tener la atención desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococos. Rotaveros. No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al no ser y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año, al año y medio y a los 5 años. Así de fácil se leen gradas en hombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Desde el día 21 vamos a estar atendiendo a la comunidad. Se van a estar haciendo algunos recorridos con el grupo de promotoras de la AES municipal, del Hospital San Roque. Y hay una población muy importante por la vulnerabilidad que tienen, que son las embarazadas. También ellas van a estar allí siendo atendidas. Niños de 9 a 17 años y los adultos entre 18 y 59 años que sean susceptibles de parafiebre amarilla. Vamos a estar aplicando prácticamente todas las vacunas. Es importante recordar que los niños necesitan de unos refuerzos en su vacunación. En el hospital les van a hacer el análisis de cómo está su esquema de vacunación. Lo importante es que asistan a esta gran forma. ¡Gracias!